Por favor, guapos. Gracias. Ya dice el nombre, es de rehabilitación y conservación de viviendas. Está dirigido para esas reformas en las viviendas habituales de los municipios de la provincia de Castellón. Va a tener una financiación máxima para cada obra a fondo perdido de 2.500 euros. Siempre va a ser mayor para aquellas obras que utilicen la cerámica. Y va a servir para todas las obras de rehabilitación, interiores, también de carpintería, de fontanería, de electricidad, de cubiertas, para cumplir todo el tema de eficiencia energética, del informe de evaluación técnica de las viviendas. Al final, para ayudar a conseguir que las viviendas de nuestra provincia, para que las personas que viven en la provincia de Castellón tengan la mejor vivienda habitual posible. Soy consciente de que las soluciones excepcionales son necesarias para momentos excepcionales. Y un momento excepcional es el que vivimos en el que hace falta que la administración pública no se apunte a la línea de trabajo de subvencionar, sino que se apunte a la línea de trabajo de catalizar, de provocar, de generar un mecanismo que arranque y que permita que a través de estas ayudas, que somos conscientes que no arreglan los números del sector, los grandes números del sector, pero que también somos conscientes de que pueden provocar el que mucha gente que tiene esa voluntad de poder acometer una reforma en su casa, pues dé el paso adelante y acabe convencido de que lo mejor que puede hacer es invertir. Invertir en mejorar su hábitat, en mejorar su calidad de vida, en mejorar las condiciones del hogar en que reside. Y también, ¿por qué no?, en invertir, en potenciar y poner en marcha a un sector que requiere de ese mercado nacional, de ese mercado interno y que con estas ayudas a la rehabilitación pretendemos activar. Tenemos muy claro que por aquí se empieza y que el objetivo final es que ese mercado interior, que ese mercado nacional pueda volver a unas cifras que nos permitan que sin perder las cuotas de mercado internacional que hoy ya tenemos, el sector cerámico tenga la capacidad de lograr el objetivo último para el cual estamos trabajando desde el primer día. Ayer lo dije, hoy lo vuelvo a decir, lo volveré a decir mañana y lo volveré a decir el jueves. Aquí solo hay un objetivo que es conseguir recuperar el empleo.